... Muy bien, muchas gracias, Carlos, gerente del Grupo Desarrollo Rural. ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? Sí. Pues muy buenas tardes, reiterarles la bienvenida que ya ha dicho el gerente, especialmente a los que venís de fuera de Asturias, que hay algunos ponentes, les doy la bienvenida a Villaviciosa y a la comarca de Asidra y a todos, a autoridades, alcaldes y demás que veo en la sala, representantes de asociaciones y, en general, a todo el mundo que asiste a estas jornadas organizadas por el Grupo Desarrollo Rural. Y simplemente porque lo importante es, lógicamente, escuchar a los ponentes decir unas reflexiones, como alcalde y también como presidente del grupo, sobre el tema que nos ocupa. Decía el gerente que será una cuestión clave en el próximo periodo. Bueno, eso lo hemos escuchado muchísimas veces, cada vez que hay un nuevo periodo de programación comunitaria siempre ese eje es fundamental porque no podría ser de otro modo. Lo que cabe hablar es si se ha avanzado lo suficiente, que ya avanzo por la experiencia que tenemos, en mi caso como alcalde y por casi todos vosotros, cabe hablar de resultados absolutamente insuficientes y por eso también estamos debatiendo sobre ello, porque la conectividad en la zona rural sigue siendo una quimera y cada vez más. Y todos los recursos y programas que se han puesto encima de la mesa no han sido suficientes y en algún caso yo diría que han sido un absoluto fracaso. Ha dicho el comisario de Desarrollo Rural de la Unión Europea, Phil Hogan, un enunciado que hay que estar de acuerdo con él, lógicamente, tratar de aprovechar la conectividad, los servicios y las infraestructuras para promover un desarrollo rural más sostenible e inteligente que fije y atraiga población. Ese es un objetivo con el que estamos todos de acuerdo, pero vuelvo a decir que se ha fracasado hasta ahora en ese intento. No se puede hablar de territorios inteligentes sin conectividad, y esa es la realidad de la zona rural en España y en otros territorios similares, y tampoco hoy se puede hablar de desarrollo sostenible del medio rural sin conectividad. Por tanto, antes de hablar, lógicamente conocemos buenas experiencias, hoy se van a ver varias, pero hay que resolver en primer lugar la conectividad con decisión y desde mi punto de vista no se va a lograr mientras no se cambie el modelo que se ha desarrollado hasta ahora, absolutamente dependiente de las empresas del sector, en un régimen, lógicamente, de competencia, como todos sabemos, y que ha llevado a resultados insuficientes en los planes PEBA que hemos conocido, los planes de extensión de la banda ancha, el último actualmente es el programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, como sabéis, para actuar en las zonas blancas, que tenemos todos en los territorios, aquí en Villaviciosa también, y que cabe comparar como reflexión, que quería decir, en los años 80 y 90 se extendieron las redes de telefonía, se llevó los teléfonos a la zona rural, a los pueblos o la reelectrificación rural, mediante acuerdos entre las administraciones del Estado, de la comunidad autónoma y también las compañías, en aquel momento, pues, telefónica de España, compañía pública, o, en el caso de la rectificación rural, pues, con la compañía dominante en cada zona, en nuestro caso, pues, la antigua hidroeléctrica del Cantábrico, ¿no? Y se llegó a resultados con inversión pública, con intervención pública, por tanto, pues, muy avanzados para la época y positivos. Y, sin embargo, no hemos sido capaces, en estos años, con programas de desarrollo rural importantes y con fondos comunitarios, etcétera, de desarrollar ese modelo con la banda ancha, con la conectividad de Internet y también con la señal de televisión en la zona rural, etcétera, ¿no? Cabe preguntarse por qué, y tenemos ejemplos en cómo se hizo la privatización de Telefónica o cómo se hizo la más reciente de Retevisión, ahora Celmex, ¿no? Sin ningún tipo de condiciones para que se establecieran obligaciones reales con las zonas rurales, donde no es rentable, etcétera. Y ahí tenemos el problema que tenemos. El marco comunitario de la competencia y el marco, lógicamente, nacional, impiden la intervención pública como se debería en esta área, en esta materia, y yo creo que es una barrera que los distintos programas no han sabido solucionar y, por tanto, por eso surgen iniciativas, como hemos visto en el ámbito de aquí, de la comarca y de Asturias, como es esta feria, etcétera, de otro tipo, que buscan arreglarse como podamos para poder solucionar los problemas que tenemos en toda la zona rural. Por tanto, yo diría que, mientras no se nos creamos, y ahora se habla mucho y es necesario hablar de políticas de Estado contra el despoblamiento, contra la España vacía, etcétera, pero mientras no se tomen decisiones de ámbito comunitario y de política nacional para corregir realmente este fracaso, yo creo que no lograremos que la conectividad en la zona rural, tanto de Internet como de señal de televisión y demás, pues se pueda superar realmente con decisión. Y ahí es verdad que los gobiernos locales estamos muy limitados en esa materia y diría también incluso las comunidades autónomas, mientras no cambien esas políticas de Estado y de la Unión Europea, que yo creo que han llevado al fracaso a los proyectos de extensión de la banda ancha en el medio rural. Eso es la reflexión general que quería hacer y, desde luego, me parece interesante conocer el proyecto piloto de las Smart Villas, que se llaman, que va a haber una representación aquí en este caso, creo que de Marina de Cudello, de Cantabria, son los municipios de San Vicente de la Barquera, Comillas, Corrales de Buelna y María de Cudello en Cantabria, y Villablino en León. Y yo creo que en ese proyecto que tienen de creación de la red de municipios rurales inteligentes es positivo conocer su experiencia y, ¿por qué no?, plantearse la colaboración o la incorporación en el ámbito de la comarca de La Sidra, en el ámbito de Villaviciosa, para poder avanzar en ese proyecto. Hemos tenido la experiencia en su momento de un proyecto piloto también en la comarca de La Sidra, que trabajó en el ámbito de las nuevas tecnologías y la atención a las personas mayores, y que, desgraciadamente, también no tuvo continuidad una vez que se hizo el piloto y que se encontró con barreras muy importantes también, de las que antes señalaba, de problemas de conectividad, y, por tanto, muestro interés y colaboración con este proyecto piloto que hoy vamos a conocer su experiencia. Con CETIC también hemos colaborado en el ámbito de la comarca de La Sidra y ahora estamos hablando también de una colaboración en Villaviciosa, que esperemos que pueda salir adelante, del modelo Cabranes, pues también podría hablar, por los que me conocéis, por razones obvias de mi anterior etapa como alcalde en aquel municipio, pero es bueno también que lo podamos analizar hoy en el marco de estas jornadas, igual que ese proyecto que nació en el Viro de Empresas de Cabranes, de Innovación para la Salud, que nos expondrá el padre de la criatura que está en la sala, y también, como no, el que ya me refería a él, ese proyecto que me parece muy meritorio desde esta feria digital, que ha dado respuesta en esta zona y en otras zonas a la grave problemática de la falta de conectividad de la zona rural. Así que creo que hay tarea para toda la tarde y agradeceros de nuevo la asistencia y también al director general que nos acompaña en la mesa del Principado de Asturias y a Caja Rural por la colaboración que hace en todo el ámbito del desarrollo rural. Muchas gracias. Gracias.